estaba viendo hace un rato una entrevista que le hicieron a un agente de la dea la cadena fox este agente está en texas y está hablando de pues del tema de las armas del problema tan grave que representa para nuestro país que entren tantas armas de eeuu porque pues ya sabemos lo que pasa no no puedo poner el vídeo porque obviamente tiene derechos de autor pero estuve anotando algunas cosas de la entrevista que creo que vale la pena comentar porque los datos en los que se basa este agente que se llama richard sánchez es agente especial adjunto a cargo del distrito de mccallen en río grande los datos que él aporta son de un estudio que se hizo en méxico es el último informe que el gobierno de méxico hizo en relación a las armas que llegan de eeuu a nuestro país y los números asustan 2.5 millones de armas de fuego ilegales fueron introducidas de contrabando en méxico durante los últimos 10 años 10 años 2.5 millones de armas de fuego que fuerte no luego dice algunas frases que rescato de lo que él dijo el estudio es del gobierno de méxico son datos del gobierno de méxico repito él decía el ciclo sigue creciendo o sea que está aumentando la cantidad de armas que entran a nuestro país y luego dice las drogas van al norte algo que conocemos muy bien las armas y el dinero van al sur armas que están teniendo un efecto mortal las armas y las municiones que estamos viendo se intercambian por narcóticos estas armas se transportan a méxico a través de eeuu y con la esperanza de obtener drogas interesante no sánchez dice que el comercio de drogas por armas es grande ya que las leyes mexicanas pues son muy diferentes a las de eeuu méxico tiene leyes muy estrictas cuando se trata de comprar armas y pues obviamente recurren al mercado ilícito o al comercio de contrabando lo cual permite a los narcotraficantes en méxico poder adquirir estas armas sin los controles necesarios esto es impresionante miren el gobierno mexicano dice que el 70 por ciento de los delitos cometidos con armas en méxico están relacionados con armas que provienen de eeuu y de este 70 por ciento 40 por ciento es del estado de texas el lugar entonces por donde más armas entran a nuestro país es por esa frontera tamaulipas coahuila todo lo que esté pegadito por allá por ese lado imagínense el 40 por ciento de las armas que ingresan de manera ilegal a nuestro país las vende el estado de texas hemos visto dijo este agente de apellido sánchez hemos visto un aumento dramático esto también es importante en los tipos de armas de fuego y el calibre de las armas de fuego hoy que lo que hoy lo que vemos hoy hace 10 años era diferente por ejemplo dijo que hace 10 años se podía ver un revólver o pistolas semi automáticas y que ahora ya no es nada raro ver rifles de asalto rifles de asalto convertidos en rifles de asalto automático lanzagranadas granadas y tipos de calibres muy altos rifles de calibres muy altos es algo que creo que quien sigue el canal se ha dado cuenta que lo hemos comentado qué fácil es ahora que en un operativo que en una balacera entre narcos aparezcan por ahí tirados es un cuerno de chivo y un barret o armas de calibre 50 no la marca que sea que es que ya es tan común cuando hace no mucho tiempo cinco años seis años un barret era complicadísimo de encontrar a ver había muchos cuernos de chivo había muchos r15 había rifles así no de asalto de este tipo pero ahora el barret es común creo que el cartel que se precie de serlo debe tener barret sino no es a esto se refiere este agente de la dea han aumentado el número de armas pero también el tipo de armas y sobre todo el calibre de estas armas dice que los funcionarios mexicanos le pidieron a biden o sea el gobierno de méxico le pidió a biden que ayude a retirar las armas de las calles y dice este agente de la dea que es algo que ellos ya han estado intentando hacer nada más que a veces le sale mal como en rápido y furioso no y eso le sale mal pues es ironía sabemos que lo hicieron con todo el dolo del mundo y algo en lo que concuerdo completamente con él es que dice que tráfico de drogas y tráfico de armas siempre van de la mano y son dos de los negocios más lucrativos del mundo en la dea estamos colaborando con nuestras contrapartes estatales locales y federales para asegurarnos de que mantenemos y mantendremos nuestra comunidad segura tratando de librar a nuestras comunidades de los responsables de traer la violencia y las drogas qué interesante respuesta no o sea sí ya pero pues ayuden con las armas no porque el problema lo tienen este problema lo tienen allá es más nosotros tenemos un problema muy grave el de la violencia y en la producción y el ser el país de trasiego de drogas si eso es lo que nos corresponde pero este problema nos ha generado gracias a que en eeuu se meten hasta talco así si les das talco se los zampan y obviamente el otro asunto interesante es que les venden drogas hasta parece que en el mcdonald's en no sé y van a un 7-eleven y ahí compra no un cuerno de chivo en serio o sea es tan fácil adquirirlas que yo creo que te cuesta más trabajo y de hecho sigue cuesta más trabajo en eeuu tener edad para tomar para beber alcohol que adquirir un arma entonces pues si tenemos problemas los dos pero ellos tienen que poner de su parte a fuerza si siguen tratando el tema de la drogadicción en su país como como lo han venido haciendo y no lo tratan como un problema de salud pública nunca van a acabar con eso nunca absolutamente y vamos a seguir teniendo nosotros muertos de manera violenta y ellos allá también un montón de muertos el año pasado no el antepasado porque son datos del 2019 en 2019 murieron en eeuu 50 mil personas 50 mil personas con temas relacionados a drogas qué fuerte no 50 mil nada más para que vean el nivel de problema que tienen ellos es una epidemia lo que tienen allá pero bueno muy interesante estuvo interesante a veces sacan buenas entrevistas estos de la fox a veces no siempre saludos compas no siempre saludos compas no siempre saludos compas no siempre saludos compas